Un edema pulmonar es una acumulación de líquido en el tejido pulmonar. Si suelo afectar el intersticio, se llama edema pulmonar intersticial. Pero si además afecta el alveolo, se llama edema alveolar. Las causas del edema pulmonar son las siguientes. Aumento de la presión hidrostática del capilar. Este aumento se produce debido a la estinosis mitral, patología en la que las válvulas no se abren correctamente. Aumento de la permeabilidad del capilar pulmonar. Se suele producir por determinadas infecciones como neumonías o intoxicaciones. Disminución de la presión colidosmótica del plasma. Puede ser debido a la malnutrición, alteraciones a nivel del riñón, etc. Disminución de la presión hidrostática incerticial. Puede ocurrir durante el tratamiento del neumotórax o del derrame pulmonar. Y la insuficiencia linfática, ya que la linfa es la encargada de eliminar el exceso de líquido de los capilares. Las consecuencias del edema pulmonar son las siguientes. Disminución de la expansibilidad. El pulmón se vuelve rígido y pierde elasticidad. Disminución del intercambio gaseoso, debido a que aumenta el espesor de la membrana respiratoria. Además, se produce broncoconstricción. Los síntomas del edema pulmonar son los siguientes. Disnea. Dificultad para respirar. Tos con esputo espumoso y que puede estar teñido con sangre. Silvido del pecho al respirar o jadeos. Sudoración con piel fría y húmeda. Y ansiedad, agitación o sensación de aprehensión. ¡Gracias! ¡Gracias!